Yo tengo dos ideas para Europa. Una, que Europa, porque para gente que tenemos algunos años, Europa ha sido un éxito, un suceso en el sentido de que era fácil, porque los europeos se mataron mutuamente sin ninguna razón especial durante mucho tiempo, incluyendo tres guerras, ¿no? Desde 1870 hasta 1945 se mataron alemanes y franceses como... Es difícil entender por qué, ¿verdad? La última guerra todavía tenía un motivo político, pero en 1914 ¿qué les pasó a los socialistas, por ejemplo? D'un día al otro empezaron a matar-se unos altos. Por eso entre la Europa actual parecía que era bastante mejor. Pero la segunda idea es que Europa tiene que mirar al mundo, pero no mirar al mundo así para rapinyar materias primas, ¿no? Esto en alemán se llamaba Raubwirtschaft. No la Raubwirtschaft característica europea, sino mirar al mundo d'altra manera. Y mirar al mundo como un mundo así más ecológico y más igualitario y menos colonial, ¿no? Debemos arrepentirnos de nuestro colonialismo que aquí en Coimbra está. Hay tanta historia, ¿no? Y aquí no solo aquí, pero en toda Europa occidental, por lo menos. Entonces, bueno, estas cosas pueden ir juntas, ¿verdad? Una paz interna y una paz mundial también. Con la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!